Hace pocas horas, hace pocas horas, se está desarrollando un motín en la cárcel de Guayaquil. La cárcel regional de Guayaquil, se reportan desmanes y varios usuarios en redes sociales comentan que escuchan disparos, incluso hay varios pabellones incendiados. ¿Qué se puede observar desde la vía Durán? Algunos PPLs reclaman por abusos que viven dentro de la cárcel, supuestamente por reclamos de abusos. No se han pronunciado las autoridades, no sabemos todavía de qué abusos, ya mismo les digo lo de las entradas, tranquilos, pero se registra en este momento un amotinamiento, señoras y señores, tenemos algunas gráficas. Este es un reclamo contra Novoa por el abuso. Se registran protestas en la cárcel regional de Guayaquil, estamos cansados de los abusos. Este es un video, porque hay otros videos, mis queridos amigos, que están ahora mismo saliendo a la luz y que estamos tratando de recabar lo mayor posible para que ustedes puedan tomar en cuenta lo que está ocurriendo en este momento. Hay desmanes, todavía no hay un pronunciamiento por parte del gobierno nacional, no dice absolutamente nada. A ver, ahí, este es otro video, otro video, algo medio medio se puede escuchar. Obviamente se han tomado las instalaciones, esto es claramente un tema de tomarse la cárcel, no se han tomado. Pero, según se entiende hasta el momento, se trataría, mis queridos amigos, de una protesta por los abusos. Como ellos lo interpretan, como ellos lo dicen, están viviendo algún tipo de abusos dentro de la prisión y esto es algo que ellos están reclamando. Ahí están, mis queridos amigos. Y tenemos la nota, la nota acá, porque esto está realmente, pues, intenso. A menos de dos semanas, escúchese bien, de que concluya el estado de excepción. Puede bajarle un poquito el volumen y dejarle el video. Déjenlo el video, pero para que la gente no se maree. Deje el video ahí. Y tenemos la redacción. A menos de dos semanas de que concluya el estado de excepción, que incluye la intervención de los policías y militares, se registra un amotinamiento en la cárcel regional de Guayaquil en la noche del día de hoy. Según varias versiones preliminares y videos difundidos en redes sociales, testigos aseguran que los reos están desafiando a los policías y militares. La autoridad penitenciaria todavía no se ha pronunciado. Sabemos que la fuerza militar intenta recobrar el orden. La circulación vehicular, obviamente, se dio comprometida en la vía Daule. Los desmanes ocurren en la misma prisión en la que en enero pasado se supo que el peligroso líder de los choneros, Alfonso Macías, alias Fito, desapareció. Aquello desembocó en revueltas en las prisiones y violencia en las calles, lo que llevó al gobierno a declarar un estado de conflicto interno. ¿Y no había sido por el tema de TC Televisión? Bueno, conflicto en las cárceles. El primer amotinamiento que pone a prueba la capacidad del presidente de la República. Ojo, todas estas situaciones las están tomando a favor para decirte que tienes que votar sí por la consulta popular. A mí me parece una desfachatez completa que en medio de estos desmanes, de estos problemas, el gobierno no te diga cómo solucionar o qué está pasando o cuál es el reclamo o cuáles son los abusos, sino que te diga, vea, lo que yo necesito es que usted vote sí en la consulta para volver a poner a los militares. Los militares en las cárceles se supone que no iban a salir, en las calles ya no están. He ahí la falsedad y las mentiras del Plan Fénix que siempre nos han venido diciendo, mis queridos amigos. Es la falsedad del Plan Fénix. O sea, no hay vuelta que darle a ese sentido. O sea, si alguien cree que es una cargosería o es una mentira, vamos, por favor, por favor. Y tenemos algunos más detalles acerca de esto, precisamente en estos minutos de lo que se lleva a cabo. Momentos de terror, desmanes en la prisión de Guayaquil. Daniel Novoa está preparando un nuevo video en TikTok. Dice por acá algunas críticas. Ok, es el mismo video que yo estoy colocando acá. ¿Puede ponerlo, por favor? Y lo dejamos ahí como fondo. Es el mismo video que está recorriendo las redes sociales, precisamente en todo lado. Café de JJ dice que se registran desmanes en la cárcel a nuestros amigos de BN. Reo se toma en la penitenciaría del litoral, se reporta. El gobierno del presidente Novoa hasta el momento no se manifiesta. Somos Águilas R7, se escucha en el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. Luego de las detonaciones, el personal de las Fuerzas Armadas inició ya la incursión y están, obviamente estamos, a la espera de algún tipo de resultado. Ok, es noticias de último momento. Es noticias de último momento, es lo que se conoce hasta ahora. No hay mayores detalles. Obviamente estaremos pendientes de lo que diga la autoridad, la policía. Están quemando objetos. Están quemando objetos. Aquí tenemos otro video. A ver si lo podemos compartir, por favor. Porque es importante que la gente en gráficas vaya dándose cuenta de lo que está pasando en este momento. Porque esto es en este momento. Está pasando ahora. Así que igual cualquier cosita, pues disculparán. Pongan el otro video en donde queman colchones. Entonces, ¿o es el mismo? No, entonces, se supone que descargamos otro. Parece que es el mismo entonces. Sí, parece que es el mismo. Ok, no hay problema. O sea, yo pensé que era otro. Se supone que era otro. ¡Walter de Sacicilí! Gracias, mi querido Walter. Apoya con el superchat. Eso. La gente que está preguntando por las entradas, ya le comunico, ya les cuento. ¿En dónde las pueden comprar? Preguntar y todo eso, ¿no? Mediante depósito y toda la cosa. A ver si es que es el mismo. Yo creo que no. Eh, aquí está. Diferente. Quemando, están quemando colchones. Es lo que se está viviendo en este momento. Lamentablemente, señoras y señores. Lamentablemente. No hay respuesta. Este es el síntoma, precisamente, de un gobierno parche. Un gobierno parche. Un gobierno que no atina a qué hacer. Un gobierno que se pone a estar criticando. Que le dicen tontos útiles a los demás. Que no aceptan. Porque la ministra Palencia no acepta que le critiquen al presidente de la República. ¿Ok? Y mientras tanto, vemos todas estas situaciones, mis queridos amigos, que se salen de control. Amotinamientos en la cárcel de Guayaquil. Amotinamientos en la cárcel de Guayaquil. Con noticias de última hora e información que se va desarrollando a con el pasar de los minutos. En la vía Daule, obviamente, las calles están completamente inhabilitadas. La gente por las zonas escuchan balas, balaceras. Y es bastante preocupante el ambiente que se vive hasta el momento. Hay otro video también bastante fuerte. No sé si lo podemos poner. Bueno, yo creo que ya a estas alturas, si YouTube nos sanciona, la gente que nos colabore con Super Chat para que no nos sancione por el tema de los videos. Hay otro video en donde dice que los están matando. Los reos reclaman que los están matando. A ver si lo colocamos, por favor. A ver, este sí, póngale audio. Ahí. Los reos reclaman que los están matando. A ver, señor presidente, mira que te hablamos. Nosotros no queremos matarnos, por favor. Nos están disparando. Nos están ocupando la comida. Nos están matando. Nosotros no logramos todos los días. Mira que no estamos haciendo nada de paz. Nosotros no queremos la paz, nomás. Está haciendo las cosas malas, esos perros. Terrible, ¿verdad? Terrible. Bueno, lo que entiendo y que está pasando es, ojo, no hay todavía de lo que se conoce desmanes, o sea, hay desmanes. Lo que estoy intentando decir no se trata de un amotinamiento de guerras hasta el momento, de lo que se sabe. No es que se están matando. Están haciendo, literalmente, es un reclamo porque no tienen el debido trato en el sentido de las comidas. Según mencionan, ellos los están maltratando y es un llamado que están haciendo al gobierno nacional. Un grito desesperado para el gobierno, para el presidente que los escuche. Ok, entonces, bueno, aquí interviene y espero que se deje ver así el liderazgo del presidente de la república. De eso se trataría, que es lo que más o menos entendemos que está pasando en este momento. Estamos cansados, estamos cansados. Si hay más videos, dicen los reos, ya vamos a colocarlos porque esto es información que se genera de último momento, mis queridos amigos, en las cárceles, a esta hora, ahorita, en las cárceles de Guayaquil. Estamos cansados, dicen ellos, son los que generan el terror en las calles y piden que se respete sus derechos. ¿Qué pasa con el derecho de las víctimas que critican otras personas? ¿Qué pasa con el derecho de las víctimas? ¿No pueden reclamar ellos derechos? Escuchemos. A ver, póngale audio. Que nos humille, nos hacen comer la comida en el piso, nos echan mal. Ya estamos cansados, ya no aguantamos más. ¡Espite! ¡Apenión! ¡Ni retirada, ni rendición! ¡Ya estamos cansados, ya no aguantamos más! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! Este, bueno, esto obviamente no quiero decir que el gobierno no tenga que tomarlo con la debida precaución. Esto va a desembocar en un hecho horrible. Hay quienes reclaman, o hay quienes dicen, creo que es el abogado Banegas, que ellos no tendrían el derecho a reclamar derechos, valga la redundancia. Yo he sido muy claro en esto, mis queridos amigos, y creo que este es el resultado. Yo no estoy acá para defender a ninguna persona que haya cometido un delito. No tengo por qué defender ni tampoco atacar. Son el sistema que te determina la culpabilidad y te da una condena. Estas personas están purgando su pena. Es el sistema, nuestro sistema penitenciario. No tenemos pena de muerte, aún con el dolor de la mucha gente, mucha persona que desearía matar a estos individuos que de pronto atentaron con la vida de alguien, ¿no? Hablando en general, ¿no? Asesinos desgraciados que el familiar, y me pongo un poco en los zapatos de ellos, quisieran matar y acabar, ¿no? Así como acaban con la vida de los seres queridos. Eso está claro. Lo que debemos entender, y yo recuerdo con claridad que lo dije hace varias semanas o meses, es que no se puede tener un caldo de cultivo de terror haciendo lo propio con estas personas. Es decir, como son delincuentes, entonces humíllalos, no les des de comer, no les des beneficios, no les des derechos, maltrátalos, golpealos, insultalos, que eso está bien. No, eso genera esto, señores. Eso genera esta situación. Una situación que se va a salir de control, y que si no es escuchada por las autoridades, van a pasar cosas peores. No se trata de que usted tiene que entrar a sobajearlo, a ponerlo en un spa, a darle un filete, una chuleta, no. Se trata de derechos mínimos que los reos tienen y pueden y deben tener acceso. Y no lo hay, porque nuestro sistema es de rehabilitación. ¿Queremos un sistema de rehabilitación o queremos eso, esto, fomentar eso, y terminar creando eso? Perdónenme, señores del Estado y señores del gobierno, y nuestra sociedad, señores de la sociedad, conversemos. Esto también es nuestra responsabilidad, somos culpables también, somos responsables de esto. No, pillolín, estás loco, a mí no me vengan con estupideces, esa gente que se muera. Pues bueno, te comento que no tenemos ese sistema, no existe, ¿ok? Y aunque te duela, te moleste, existen los derechos de los PPLs. Y si no respetas eso, ocurren este tipo de desgracias, que no ha pasado todavía mayores, pero que podría ocurrir. Igual podemos discutir toda la vida, mis queridos amigos, pero yo creo, yo creo, que todo debería discutirse. Y yo creo que la violencia no se combate con más violencia, porque estos son los resultados. Terrible y preocupante. ¡Gracias!